¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora toque el turno para Leo. Y bueno, ya lo mencionaba yo en otros videos, pero creo que vale la pena mencionarlo nuevamente. Lo que yo les pueda dar de predicción para esta semana no necesariamente se va a dar o se va a desarrollar durante esta semana. ¿Por qué? Porque en el tarot uno los tiempos son relativos y dos, todo se va a dar en el tiempo divino, por así llamarlo, o en el tiempo en el que se tengan que dar las cosas. Además, también quería yo hablarles de la vibración. ¿A qué me refiero? A que no todos los Leo vibran de la misma manera. Mira, esto que me representa o que quiere decir que a lo mejor tú, Leo, que estás aquí viéndome el día de hoy, vas a decir, ¿sabes qué? Es que lo que dijiste hoy no me sonó para nada. O sea, la verdad es que no le atinaste absolutamente nada. Pero a lo mejor ves el horóscopo de la siguiente semana y dices, ¡uh! Ahora sí le atino a todo. Y esto es precisamente por lo que se hace el horóscopo cada semana, porque vamos cambiando la frecuencia, vamos cambiando la vibración. Perdón. Y de esta manera ustedes ya se pueden identificar con uno o con otro, ¿vale? A lo mejor el de esta semana no les resuena, pero a lo mejor el de la siguiente semana dicen, ¡uh! Sí, este sí. O a lo mejor el de esta semana dicen, ¡ah! Todo le atinó. Y la siguiente semana dicen, ¡no! Ahora sí no le atinó absolutamente a nada, ¿vale? Entonces, es por eso, por lo que lo hacemos semanalmente. ¡Ay, perdón! Ya voy saliendo, ya voy saliendo, ya no estoy tan mal como hace unos días. Pero como oyen, todavía tengo algunos inconvenientes de tos. ¡Ay, perdón! Ok, perdón, pero es que de verdad no sé. Bueno, vamos a empezar con el área de la salud. En general, podríamos decir que te veo bien, pero, este, pues existe como mucha, mucha tendencia a que seas una persona que se enoja con mucha facilidad. Esto lo que hace, recuerden, es que podamos tener problemas a nivel estómago, gastritis, colitis, reflujo, etcétera, ¿vale? ¡Ay, lo siento! Porque cuando nosotros nos enojamos, lo primero que afectamos, por así decirlo, es el estómago, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos que cuidar mucho esos enojos, ¿ok? En la cuestión económica, se ve que en el pasado, la verdad es que te ha ido bastante bien. En el presente se ve que las cosas van fluyendo. Y en el futuro se ve que fluyen aún mejor, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es de alguna manera preocuparte por en qué estás invirtiendo tu dinero para que sea sabiamente, ¿vale? En la cuestión de familia, perdónenme, de verdad, yo sé que es molesto estar escuchando eso, pero, de verdad, aquí no puedo. Yo espero ya para la siguiente semana estar mejor, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, en cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermanos, si es que existen, no se está hablando que hay una separación con el clan familiar. Es decir, que tú te separaste definitivamente de tu familia y que de alguna manera no los has vuelto a ver. Y se ve, de hecho, que tampoco tienes intención de acercarte a ellos. En la cuestión de pareja, me sale que para aquellos que tienen pareja, hay una situación que no quieres ver y que no quieres escuchar. Tú sabes perfectamente cuál es esa situación. Es decir, que, por ejemplo, a lo mejor tú estás pensando, ay, es que se me hace como que mi esposo me engaña. Y tú sabes que te está engañando, pero tú te haces la que no ves y la que no oyes y la que no sabes qué pasa, ¿no? Te estás como volteando para ver hacia otro lado, ¿no? Es como decir, no me gusta ver esto, entonces, ¿sabes qué? Permíteme, voy a ver hacia allá, ¿vale? Pero el problema está aquí y no le estás dando solución. Para aquellos que no tienen pareja, se ve como si algunos de ustedes estuvieran distraídos. ¿A qué me refiero? A que a lo mejor sí les han llegado personas u oportunidades que pudieran empezar una nueva relación con ustedes, pero de una u otra manera ustedes no han tomado esa oportunidad o no han tomado ese camino para realmente iniciar una relación. Para otros de ustedes viene el inicio de una relación que va a ser un amor real, un amor verdadero, y una mejor relación que a lo mejor la que ya tuvieron hace algún tiempo. Perdón. La conclusión de su tirada nos habla que para aquellos que se encuentran solos, todavía pudiera pasar un rato antes de que esa relación nueva surja, o antes de que estés preparado y a lo mejor te des cuenta de que hay personas que sí quieren una relación contigo, o preparada, ¿no? Entonces vas a pasar todavía un ratito solo o sola. ¿Ese tiempo cuánto será? No lo sabemos, pero definitivamente es en soledad. Estás enfocándote mucho tanto en el pasado como en el futuro, y esto pues hace que no llegue nadie, que ni para un lado ni para el otro, ¿no? Recuerda que no podemos estar en el pasado ni podemos estar en el futuro. Tenemos que estar en el hoy. Y si no vives el hoy, pues no estás viviendo la vida. Simplemente no estás haciendo que las cosas fluyan, no estás dejando que las cosas se den, y pues por eso es por lo que de alguna manera vas a continuar solo o sola durante un rato. Vale, pues espero que te haya gustado la proyección de esta semana, y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.